En Sudáfrica, un equipo con integrantes que van de las edades desde los 20 hasta los 70 años participaron por primera vez en la carrera de autos solares más grande del continente. Los conductores viajaron por las vías públicas desde Johannesburgo hasta Ciudad del Cabo. Un piloto del primer equipo de autos solares de la provincia de Pumalanga dijo estar emocionado de participar en el desafío y que esta competencia podría ser una oportunidad única para que las personas se interesen en los automóviles solares a medida que fluctúan los precios del combustible. El equipo comenzó a diseñar y construir su automóvil solar en el 2019 en preparación para esta competencia. Sin embargo, cuando cambiaron las reglas y también regulaciones para el evento de este año, bueno, tuvieron que rediseñar y reconstruir el automóvil, lo que le costó al equipo más de 20 mil dólares. Antes de unirse a la competencia, los residentes de la provincia de Pumalanga han estado construyendo y conduciendo vehículos eléctricos. Miren nada más los diseños bastante locochones durante una década para alentar a los niños en edad escolar a involucrarse en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las llamadas STEM es un proyecto que funciona muy bien para los niños de las comunidades más desfavorecidas. Y bueno, otros equipos ganadores del desafío solar de Bélgica y los Países Bajos también se unieron a la carrera para poner a prueba sus habilidades y también conocimientos en diferentes condiciones. Otro de los pilotos del Brunel Solar Team de los Países Bajos sumó su cuarta victoria en la competencia. Anteriormente fueron los excampeones del Sasol Solar Challenges del 2014, del 2016, del 2018 y ahora se suman a esta. Y me encanta como cuando ganan lo celebran como si ganaran en la Fórmula 1 y que pareciera la Fórmula 1 Solar. Vamos a una pausa. Ya regresamos.